Estamos recibiendo todos los papeles, o sea, para el último juramento que va a ser en el mes de diciembre. Entonces, todos los estudiantes que ya han concluido su carrera profesional y desean iniciar aquí sus trámites, pueden hacerlo hasta el último día de diciembre, ¿no? O sea, pero para entrar al juramento tenemos todo el mes de noviembre para que efectúen su trámite del grado académico. Pero posteriormente ya va a venir el receso de la universidad, ¿no?, que va a comenzar el 18, parece que es de diciembre, y nosotros volvemos la segunda semana de enero para atender solo legalizaciones, porque todas las facultades sabemos que el año académico del 2024 comienza en febrero, ¿no? Entonces, pueden dejar los trámites, pero la atención que vamos a hacer más, o sea, seguido va a ser la parte de las legalizaciones. ¿Requisitos que tienen que presentar los profesionales para realizar este trámite? Los certificados de notas, la ficha académica, el acta de defensa, todo eso lo sacan de la facultad, ¿no? Posteriormente ya su certificado de nacimiento, fotos, ya es un trámite externo, ¿no? Entonces, lo que ellos ahora todos deben aprovechar es, mientras las facultades están abiertas, hacer ya sus certificados de notas, sacar la ficha académica y sus actas, porque también las facultades entran en receso, entonces todo el mes de enero no se emite estos documentos. Gracias. 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 Gracias.